Estoy electo para estrenar esta coreografía. Son jóvenes. Desde Sevilla. ¡La gente de Sevilla, ¿dónde están? Eso es el ganador que quiero. Desde Sevilla. ¡Manolito y María de Sabores! ¡La gente de Sevilla! ¡La gente de Sevilla! ¡La gente de Sevilla! ¡Arriba! ¡A la gente de Sevilla! ¡La gente de Sevilla! ¡A la gente de Sevilla! ¡La gente de Sevilla! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!